¿Quién es ese Pokémon? Hablo mucho y estamos aquí en la Tierra de Esperar de Legendarios Quiero hablar un poquito no tan alto porque ya es muy noche aquí donde vivo Y no quiero enojar a nadie en mi casita Así que vamos a empezar con este video Estamos aquí, déjeme conectar primero mi ratón a la computadora Para que pueda usar el ratón y no use el tableta Ay, discúlpeme, estoy moviendo Estamos listos Aquí están, como los anteriores tierles que he hecho que son de legendarios Primeras fases y tercera fase Aquí estamos, cinco opciones Que serían mejores, buenos, medios, equis y no O sea, no es que no me gusten Obviamente quiero decir que es una opinión propia Para que no se molesten Aquí tenemos legendarios, creo que no tenemos los de la última región Así que, miremos a ver No están los de la última región Así que vamos a darle con los que tenemos Arceus Es un dios Es el padre de todos Arceus es Ok, ok, se puso en medio No sé por qué se puso en medio Arceus es bueno Arceus Aquí vamos a referirnos también al diseño A la... Yo, más o menos Básicamente lo que tomo aquí en cuenta es el diseño La historia detrás O películas O juegos O como vayan en competitivo A lo mejor lo puedo tomar en cuenta Pero el 90% de esto es diseño Ok Y Arceus es buen diseño Articuno Articuno es De los mejores Articuno fue Estaba niño Y cuando estaban los tazos de Pokémon Dejo Creo que eran lo más donde Hasta joven Creo que sí, eran hasta joven Me salió un tazo de Articuno Articuno creo que era Normal O Articuno De los que botaban los botatazos De Pokémon me salió Articuno Y dije Wow, ¿qué es esto? Estos no me los sé Es Mesprit A Self Y U Este creo que es A Self Esto es X No me gustan El trío del lago No me gusta Celebi Celebi para mí Es bueno Cobalion X Es que aquí Mira, este Creo que es Cosmo Ese es no De plano Cosmoc El profesor Cosmoc Vamos a ponerlo aquí En medio También es Crescelia Crescelia para mí Enzimix Legendary Es hermoso Está muy bonito Darkrai Igual El Darkrai De Tobias Era espectacular Y el diseño De la película También tuvo chida Y el diseño Lo que está atrás Del Darkrai Es muy bueno Este creo que es El Deoxys Ataque Deoxys No me gusta Nada Pero Deoxys Ataque Está chido Vamos a poner En medio El Deoxys Defensa Vamos a poner También En medio Y Deoxys Velocidad Creo que es Que más me gusta Es que vamos a poner Lo bueno Y el Deoxys Normal X No Dialga Dialga Es mi legendario Favorito De la Guard Bueno Entre el trío De los dragones Eligiratina Falca También te ha sido Pero no me Dianzi Mega O Dianzi Vamos a ponerle Bueno Me gusta el diseño Dianzi Mega Pero vale El de Dianzi Vamos a ponerle En medio Y si Hasta ahorita Que opinan De mi Tier list Obviamente Esto Repito Esto es personal Y es a gusto propio Así que Para que no se enojen Ok Obviamente Repito Me gustaría Que ustedes Me comentaran Cuáles serían Los mejores Para ustedes O que me digan Que hagan esta tier list Y me digan Como queda Me pueden mandar una foto Ahí están mis redes sociales En la descripción Está Como queda aquí En el layout Lo estarán viendo Creo Está mi twitter Mi instagram Y mi página de facebook Así para que vayan Y la sigan Y me puedan enseñar La foto De su tier list Por favor Me interesaría mucho Verla Obviamente Denle like Y mientras Arrastro A Ente Que Ente Para mi Es bueno Me gusta Ente Los tres perros Legendarios Son de mis Tríos favoritos De pokemon Yonesic Yonesic Es no No me gusta Yonesic Para nada Piratina Su forma normal Voy a poner Medios Y la desatada Voy a poner También Medios Ok Grado de un primigenio Me gusta mucho Grado de un primigenio Es así Y los juegos Se ven muy bien Y así Ahora lo que es negro Ahora es lava Esto está Chapo Bro Para mi es bueno Si escuchan un ruido Es mi carro Que está muriendo Mancha No Cállate Mancha 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 Cállate Ya está viejito Disculpen Disculpen Giratran Giratran SX A ver si no se enoja Folador Con lo que he decidido Con el siguiente Como están viendo En pantalla Es Y este va a ser En Buenos El ¿Cómo se llaman estos? El Juppa Juppa desatado También creo No X No me gusta mucho Y Juppa También es X La película Está chida No les quiero hacer Spoiler Pero salen Muchos legendarios Nada más No les voy a decir Cuáles salen Pero salen Muchos legendarios Y está buena Dentro de lo que cabe Como en el cabellito Y ¿Este cómo se llama? Ah Tengo el nombre en la boca Hirachi Hirachi me gusta Pues bueno Favoritos no Es que para favoritos Está Canijo Este Keldeo No El Keldeo normal Lo vas a ponerlo En X Ahorita me pasa lo mismo Con Groudon Este El Kyogre El Kyogre Primigenio Es top Y me gusta mucho Y el Kyogre Normal Me gusta un poquito más Que Groudon Así que Aquí hay buenos El Kyogre Ya con la forma Negra Me parece Pues Bueno La blanca Más bien Con este Rechiram No con Rechiram Tonto Con Zekrom De Zek Es no Y aquí está Con Rechiram También Es Me gusta un poquito más Como se ve con Rechiram Kyogre Kyogre no me gusta Para nada Kyogre Es muy feo Está este Tundur No Este es El Landorus Tundurus Y Tornado Este es el Landorus Este si me gusta Es En competitivos Oh Cuando era el meta De Sobre todo De Sol y Luna Y Rubio Omega Estos weyes No salen O sea De los 10 equipos Que peleabas Cuando jugabas En batallas Online 7 tenían Un Landorus No me acuerdo Como se llama La forma Esta Llego así Perro El Landorus Normal Vamos a ponerle En X Este no me gusta La mega La mega De la tía C Es Por qué Por qué No Latias Latias Es de mis Foques Lejes Favorito Favorito no tanto Pero me gusta El diseño Y Latias Es mi favorito Me gusta mucho más Me gusta mucho más Latias Que Que Latias Y Mega Latias También es una Abominación Esta Horrible Y muy simple A mi opinión Vamos a ver cuántos Quedan Quedan Bastantitos Vamos a seguir No quiero ver Tante También mucho Lo más quiero Que vean eso Y por qué Para que hoy Haya Ahí Yo iba a decir Ahí Para que hoy Haya dos Episodos Dos videos Que me entraba mucho Dos videos En el canal Así que por favor Recuerden Hay un video Antes de este Hay uno de Joven Adventure Que este capítulo Estuvo muy bueno Se me salió de la mano Lo hice muy largo Pero Ya saben por qué Fue largo No fue porque yo quise Y vamos a meter La Lugia 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 En Junto con Buenos Ok Igual si Si no se ve mucho Ahí Disculpenme Lunala Lunala Me gusta mucho Lunala Pero no es mi favorito De los dos No es mi favorito ¿Cómo se llamaba Esta güey? Es que Ay Dios mío Una persona cantando Son las dos Casi son las dos Y una señora cantando Fue Ay Dios mío Qué miedo No sé si escucharon Ustedes de fondo Pero si escucharon Algo encantando Estoy solo ¿Cómo se llamaba esta? Es que ni me gusta Pero no me acuerdo El nombre Mayarna Mayarna ¿Verdad? Mayarna Mira porque me dices Acordame tu nombre Significa que me Vales madre Eso no Manafi Manafi me gusta Pero Vamos a poner El medio Marchado Marchado me gusta El diseño Marchado Pero es bueno O sea ya están viendo Que estos son mis favoritos O sea mis diseños favoritos Aquí está Meloeta Tipo Planta Otoñal Es X Y Meloeta Normal es Es X igual Es X Ay Dios Sigue Era Aself Aself Mesprit Y Uxie Uxie era el que Estaba como que dormido Junta Aquí está Uxie Creo que sí Este es Mesprit Mesprit Tampoco No me Es igual X No me gusta Para nada El trío De Mew Mew Aquí se van a enojar Conmigo Pero Mew Es Para mí es bueno Eso sí que Eso sí que Las megas Mira ahí No me tardo nada Las dos megas Tanto Mega Mega Mewtwo X Y Mega Mewtwo Y No me gustan Y Mewtwo sí me gustan Vamos a ponerlo aquí Porque hay muchos legendarios Y no me deja Moverlo Así que vamos a meter aquí A Mesprit A Mew A Mewtwo En los mejores Me gustan mucho Vamos a bajarle un poquito A ver si se ve Vamos a ponerle En Aquí Yo creo que aquí estaría bien Sí Sí Para que Bueno Yo ya sabré Si está Viendo bien Esto Mold 3 Mold 3 Es bueno Es la Abre legendaria Que no me gusta Mi favorita es El tipo eléctrico Le hago spoiler Esto no me tardo nada Estos Necrozmas Ultra Ultra Necrozmenos Esto no Esto es aquí No me gusta Necrozma tampoco me gusta Palkia Palkia en bueno Fione Fione no me gusta Raikou Raikou me gusta mucho Raikou Mi favorito Me agarra y cosas Vamos a ponerle En medio Raikou se normal Me gusta Es bueno Raikou 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 Creo que Es el medio O sea Ni Ni Me gusta Ni Me desagrada O sea No me desagrada Raikou 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 Este me gusta También mucho Raikou Vamos a poner Todos los Raikou Aquí abajito Raikou Si también No me gusta La forma Shining Me gusta Ok Este es Raikou Es bueno Es que Estos chiquititos Se me van A un Shimin Shimin Me gusta Shimin Pero el medio Y este Shimin No me gusta Es muy raro Es Orgalio Es de Es de mis Fabs Me gusta Mucho Es Orgalio Desde que El diseño Cuando anunciaron Los de Alola Los juegos De Alola Estoy aquí Bajando un poquito Voy a ver si lo pueden Si se ve mejor Si no Ahí me comentan Es que son demasiado legendarios Y eso Que no están los de la última generación Un poquito de agua Suikun 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 igual que en Texmegu Es que están bien bonitos Pero para hacer favoritos Es Muy difícil Tapu Bulu Medio Tapu Fini Medio Tapu Coco Es mi favorito De los Tapus Y Tapu Lele Es Bueno Estos dos están chidos Pero Terrakion Terrakion es Bueno Un poquito mejor que otro Este es Tornarus Tundurus Es Tundurus Aquí Este Tornarus Forma pajarote Vamos a ponerle X Vamos a ponerle En X Bueno Este lo puse Lo puse En Bueno Bueno si En medio Está bien Uxie No me gusta Este que menos me gusta Victrini Está este medio Es un Pokémon Muy Para hacer el número Cero Es muy X Virizion Es mi Bueno Me gusta mucho Virizion Volcanion Tampoco Volcanio Es que Hay legendarios Que tú dices Cherneas Es bueno Me gusta Cherneas Y Y El Y También me gusta Bastante Para hacer la generación Que menos me gusta Que es Kalos Esos dos Sus dos Pokés Legendarios Franquicias O sea los Los que Están hechos Los juegos En el En nombre de ellos O En referencia A ellos No sé cómo decirlo Me gustan Star Wars es mi favorito Y vamos a seguir con C-Chrome C-Chrome me gusta Tengo de hecho un muñequito De él Que voy a poner En buenos Pero ahora Me gusta el diseño Pero no lo importa Yo lo siento Que es lo que Le faltó un poquito Meterle más Hacer ahora C-Chrome Este Espera No me gusta C-Chrome De forma completa Si está Shido Vamos a ponerlo en medio C-Chrome Este tampoco me gusta No 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 Y este Es el que más me gusta En las formas Bueno En parte del Andurus Que está acá arribita Ya no lo podemos Pero bueno Así que da mi Tier list De los legendarios Exceptuando a los De la última generación Así que nada Por favor Este sería El otro video Recuerden Danle like Suscríbanse Compartan Estamos Estamos viendo Voy a cumplir un mes Aquí en YouTube Subiendo videos Casi diario Casi Así que por favor Apóyenle Danle like Suscríbanse Estamos Estamos empezando Y esperemos que nos vaya bien En estas cosas Obviamente me gustaría Hacer más tier list A lo mejor no solo De Pokémon A lo mejor hacer tier list De las skins De Fortnite O de O de Los mejores youtubers O no sé O sea A lo mejor Sería chido O a lo mejor Para mí No sé O sea Haz de luchadores A mí me gusta mucho La lucha libre A lo mejor podemos hacer Un tier list De luchadores Que ahorita no conozco Ya muchos Porque ya es cierto Que ya no la he visto tanto Y ya me quedé Como Después de 2013 Para acá Ya no he visto nada O sea Me aventé el último Royal Rumble Porque Para ver a San Benito A Bad Bunny Pero oye Bueno ya no me enrollo mucho Así que nada más Quiero agradecerles Si también los videos Están en esta parte Por favor denle like Que quiero recordarles No Soy muy repetitivo Pero hay que hacerlo Por favor denle like Suscríbanse Mucho mucho amor Hacia mi parte Y yo se lo estoy dando A ustedes Con contenido Bueno Para empezar Para que Empezando voy bien Así que nada más Recuerden darle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias!